Hola a todos, hoy desde tu tienda BASIC estamos en compañía de Vogue Cosmetics con la maquilladora Carolina Muñoz quien les va a contar acerca del portafolio de todos los productos de Vogue. Recuerden que hoy vamos a estar brindando tipsitos de maquillaje, como maquillar las cejas, como aplicar el rubor, como aplicar un labial pero quien sea Carolina Muñoz quien les cuente acerca del portafolio de Vogue. En esta oportunidad brindamos asesoramiento de nuestra marca Vogue, que es una línea totalmente completa y nos ayuda a cuidar la piel por los componentes que tiene. Aquí dimos pequeños tips, como maquillarnos las cejas, como maquillarnos las pestañas y los labios, etc. Nuestros productos son de larga duración y vienen con un protector solar. Los espero a todos que conozcan nuestra línea. ¡Gracias!